Y ya de vuelta recordarles que aunque hay que beber con muchísima moderación, hay una solución para todas aquellas personas que se permiten un poquito de fiesta, que yo creo que también lo merecemos si has tenido una noche larga de fiesta con familiares o amigos y has terminado cansado y con alguna copa de más. Quiero decirte que en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te piden. Disfrutar del bienestar, bueno, que te impiden disfrutar del día. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Y los agricultores desarrollan ya la undécima jornada de protestas en Santander, en Extremadura y en Alicante. Los trabajadores del sector primario han convocado una tractorada por el centro de Santander en el que hacen sus habituales reivindicaciones ante el hartazgo del sector en línea con las movilizaciones que se están produciendo por todo el país. Vamos a escuchar a algunos compañeros seguidamente sobre la situación que están viviendo y también preguntarte, se habla de que se está desinflando la protesta. Se está desinflando y se va a desinflar. ¿Se va a desinflar? Sí, sí, sí. Por ley natural política todo movimiento empieza con una energía y las energías con el avance del tiempo van decayendo. Esto empezó mal. Esto empezó mal porque empezó como un movimiento espontáneo cuando ya una parte del sector agrario estaba con varias reuniones ya muy adelantadas con la Plataforma Nacional del Transporte. Un golpe de suerte a Lola Guzmán le dio la oportunidad de sacar precipitadamente a una parte del sector agrario y ya la descoordinación es lo que ha reinado. A eso le sumamos un manifiesto en el que cuando no hay altura política en los representantes de estos sectores no puede salir nada de representación. ¿A qué me refiero? Han apelado con vídeos a la maldad de los políticos, a este sistema pernicioso, a lo inservible de los sindicatos. Eso en mi pueblo se llama pedir derechos civiles. Pero a la hora de presentar el manifiesto hicieron una rueda de prensa donde presentaron las peticiones del sector primario por un lado y las peticiones de los transportistas por otro. Pero nada para la sociedad civil que también necesita cambios. Vamos a escuchar, bueno primero quiero saludar a una persona muy querida en este programa. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a escuchar, Roberto, si te parece, a los agricultores que señalan que la continuidad de sus protestas está en manos de los que legislan. Queremos que el gobierno nos mire, nos atienda, nuestras reclamaciones que tenemos hechas y aquí aguantando, lo único que estamos haciendo simplemente. Ellos saben ya todas las cosas que les hemos propuesto y estamos esperando respuesta simplemente. ¿Qué análisis haces, Roberto? ¿Se está desinflando además la protesta? Bueno, ya lo había dicho. De todas maneras, la persona que me ha precedido, no el agricultor, sino la persona que está en el estudio que me ha precedido en el uso de la palabra. Fraguas. Creo que lo ha explicado muy detalladamente y se ve que tiene unos conocimientos importantes. Y una gran experiencia personal. Ya, ya, ya lo veo. Vamos, en mi pueblo se diría que los agricultores que han tenido en su mano hacer lo que dijeron que iban a hacer, pues se han bajado los pantalones. Entonces, voy a tratar de explicar, por si todavía quedan restos, a restos mejor dicho, pero no van a quedar. Mira, miren ustedes. Me estoy refiriendo a la situación de hundimiento, de hambre y de miseria que nos está llevando esta banda de forajidos que nos gobierna, por decirlo de alguna manera. El último informe de la OCDE que se publicó la semana pasada y que corresponde al tercer trimestre del año 23, España, según ese informe, es el país de Occidente que desde 2019 más renta ha perdido. Hay cinco países de la Unión Europea que nos han adelantado en renta per cápita. ¿Qué más subidas de impuestos ha sufrido? Un 50%. Es líder en tasa de paro, en pobreza infantil, en deuda pública y en déficit. Eso para empezar. Por sectores, el primero que más se ha perdido es el sector primario, es decir, agricultura, ganadería y pesca, que era el cuarto de Europa y que ha perdido desde que este traidor y forajido de Sánchez y su banda nos gobiernan, ha perdido un 20%. Sánchez, que no respeta ni la Constitución ni la ley y no le tiembla el pulso cuando tiene que cometer cualquier delito de lesa patria, el día, el viernes pasado, cuando estos señores agricultores con sus tractores en la carretera, saliendo en todos los telediarios y en todas las noticias, dijeron que iban a hacer tres cosas que tenían sentido, que era la primera, iban a ir a reventar la fiesta de los titiriteros, estos sinvergüenzas, que el año pasado ingresaron 81 millones por las películas, por llamarles de alguna manera, porque no las ve nadie y nos robaron a los españoles 400 millones de subvenciones y luego nos dan estos sinvergüenzas, nos dan lecciones de moral y de ética, manda narices. Bueno, pues iban a romperles la fiesta a estos titiriteros mangantes. La segunda cosa que iban a hacer, iban a saltar Ferraz y la tercera, que era la más importante, iban a rodear Moncloa. ¿Por qué era la más importante? Ya lo he dicho muchas veces, no solo para los agricultores, sino para cualquier manifestación cívica que haya en España. Porque ¿qué es esto de manifestarse en Colón o de manifestarse en la castellana? No, hay que ir a donde está el nido de las víboras y el nido de este miserable, que eso tiene una repercusión a nivel mediático impresionante. Bueno, en esta situación, el sátrapa de Moncloa, que se ríe de los agricultores, que se ha reído de vosotros, porque os ha meado en la cara, y vosotros habéis dicho que estaba lloviendo, el día que vosotros dijisteis que ibais a hacer eso y luego os bajasteis los pantalones, este miserable anunció que lo podía haber hecho un mes después y no pasaba nada. Pero lo hizo ese día para demostraros que le importáis un pimiento y que se ríe de vuestra miseria, de vuestro hambre y de lo que haga falta. Bueno, pues ese día dijo que le había concedido la financiación a Marruecos para construir una desaladora gigante para que pueda competir con vosotros. ¿Y qué hicisteis vosotros, queridos agricultores? Pues os bajasteis los pantalones y ni fuisteis a la fiesta de los titiriteros, ni fuisteis a Ferraz y muchísimo menos a Moncloa. Entonces, bueno, os están llevando a la ruina, pero no solo a vosotros, es que están llevando a la ruina a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, a los que han deudado para los próximos 70 años. Y así las cosas, bueno, como digo, no hicieron absolutamente nada. Pero es que hay más. Simultáneamente, la semana pasada, en estos días, aunque apenas ha recibido cobertura mediática, se produjo una dimisión importantísima del responsable de la gestión del control de los fondos europeos, don José Fabra. Olé por usted, señor Fabra. ¿Por qué? Por la falta, por el caos, la falta de transparencia y el despilfarro del dinero que nos ha dado hasta ahora la Unión Europea. 37.000 millones hemos recibido de la Unión Europea y ahora nos tendrían que dar 10.000. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto os habéis llevado, queridos agricultores? Pues nada, dos perras gordas. Os habéis llevado dos perras gordas y no decís nada. ¿Sabéis cuánto se ha llevado Cataluña? El 40% se lo ha llevado Cataluña. Pero tampoco se sabe muy bien exactamente quién. Si ha sido el terrorista Puigdemont, si ha sido su padre, si han sido la banda de criminales que dieron el golpe del 1.0. No se sabe por qué no han dado la lista de los perfectores. No la han mandado a Bruselas. Y ahora, lo que les digo, lo que les digo... Ya tenemos que ir terminando, don Roberto. Encantadísima de escucharles. Terminamos ahora mismo. Terminamos ahora mismo. Perdóname, María. No, por favor. Tienen que dar 10.000 millones dentro de dos o tres semanas los de la Unión Europea. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que la Unión Europea, que han dimitido, que estos tíos no han mandado la lista de las personas a las cuales han dado el dinero. Sabemos que el 70% de los fondos se han dado a dedo. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, la corrupta Fonderlain, que es la política más corrupta de Europa, le va a seguir dando este dinero sin hacer antes una auditoría. Y la culpa, hasta cierto punto, la habéis tenido vosotros, queridos agricultores. Porque si en vez de bajaros los pantalones, hubierais ido, no ya a los tres sitios que dijisteis que ibas a ir, sino a Moncloa, y os hubierais asentado allí con tiendas de campaña, como hizo Podemos en su día, no iba a poder la corrupta Fonderlain darle los 10.000 millones que este tío necesita desesperadamente para comprar los escaños que aseguren su... En este punto lo tenemos que dejar, enviando un abrazo enorme y los mejores deseos para un fin de semana fabuloso. Muchas gracias y que celebréis bien la fiesta del cumpleaños de nuestro querido amigo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, querido. Muy buenas noches. Se puede decir más alto, pero como siempre nos tiene acostumbrado a don Roberto Centeno, más claro es imposible, ¿verdad? Sí, más claro es imposible y menos claro es el... Yo creo que la ciudadanía de España, los ciudadanos españoles, nos hemos perdido en las reclamaciones del mundo de la agricultura, de la crisis de los tractores. Quiero decir, nos hemos perdido porque no sabemos exactamente... Empezamos teniéndolo muy claro, pero a lo largo de estos días, bueno, ya casi semanas, los mensajes se han diluido y no... De verdad, ahora mismo no sabemos exactamente. Sabemos, por una parte, que son absolutamente imprescindibles, es un sector absolutamente imprescindible que tenemos que estar tremendamente agradecidos porque en situaciones de crisis como la que hemos vivido recientemente, no solamente en España, sino en el mundo entero, con la pandemia, ellos estuvieron en primera línea de fuego y gracias a ellos pudimos comer, cenar y almorzar en nuestras casas cuando estábamos encerrados. Pero en esta crisis que se ha desarrollado después de las distintas crisis que han venido sucediendo, en países cercanos, con respecto a las políticas europeas de cara a la agricultura, en concreto, en la española, yo he perdido el hilo. O sea, quiere decir que no sé exactamente en estos últimos días qué es exactamente lo que se reclamaba. Sé cómo empezó a reclamarse y no me he perdido. Y por otra parte, lo que decía también Centeno, tiene razón. Es decir, tenían que haber visualizado, tenían que haber concentrado, digamos, todo ese esfuerzo de movilizaciones en momentos muy mediáticos, como podía haber sido lo de Valladolid, o que hubiera movilizado a mil policías que movilizaron en Barlasca. No movilizó gente para lo de las pateras en Barbete, pero sí movilizó para proteger la entrega de los premios. O haber intentado exactamente rodear el Moncloa. Pero yo de verdad que me he perdido con el tema. Yo creo que el problema es, además de la Agenda 2030, es decir, esto no es solamente un tema de Pedro Sánchez, es que también está el Partido Popular metido en esto. Es que al final es una agenda loca, o sea, que realmente va en contra de la agricultura y va en contra del crecimiento de la población. O sea, esto es una cosa... ¿Qué pasa? Que hay un montón de legislación también muy loca contra la agricultura. Por ejemplo, la ley animal, ¿no? Pues los perros pastores. Bueno, como el perro esté solo, sin el dueño, te multan. Entonces dices, pero oiga usted, pero es que es un perro pastor. Es decir, es que las ovejas o las vacas que yo tengo en el campo, el perro está protegiéndolas del lobo. Por cierto, el lobo, que no puedo defenderme del lobo, están creciendo, me mata las ovejas, me mata las vacas y tiene más derechos el lobo que tal. Luego tienes tema de legislación fitosanitaria que dices, oiga, estoy en desigualdad de oportunidades que los productos marroquíes. Es decir, ¿qué pasa? Que esta protesta, desde mi punto de vista, es un sector que está harto porque realmente está acabando con él, pero como no tiene, de alguna manera, una agrupación o no tiene una coordinación de acción, pues es gente de buena fe, gente, oye, pues que de repente salgo, pero que tengo que seguir cultivando y tengo que seguir recogiendo. No puedo estar todo el día en la calle. Vamos a continuar, naturalmente, muy pendientes durante toda la semana sobre esta iniciativa de los agricultores que parece que flojea tremenda, tremenda varapalo el que de alguna manera ha dado nuestro queridísimo centeno a los agricultores. La verdad es que tremendo, tremendo. Pues decía que vamos a seguir, naturalmente, muy pendientes, pero quería compartir en estos últimos minutos del programa, nosotros estamos haciendo un seguimiento sobre un asunto que es Vox Populi, que es una situación cuando menos compleja, en el Palacio de la Zarzuela, en la intimidad de un matrimonio, que podría estar haciendo aguas a consecuencia de una serie de informaciones que se han ido compartiendo desde diferentes medios de comunicación. Es verdad que la prensa extranjera es la que más eco se está haciendo de estas noticias, centradas, además, fundamentalmente en las confesiones que Jaime del Burgo le hizo a Jaime Peñafiel y, bueno, y posteriormente otras entrevistas como las realizadas en este mismo programa. Tanto el día 28 de diciembre a Jaime Peñafiel, con todo lo que aquello significó, con toda la información de Del Burgo y también Joaquín Abad, recientemente en este programa, con otro libro, una autobiografía no autorizada, donde fue absolutamente brutal lo que se contó y lo que se explicó. Y al hilo de estas informaciones y el seguimiento que hacemos, quiero compartir con vosotros dos noticias que me parecen brutales. No sé por cuál empezar. Voy a comenzar por una que habla de que Leticia podría haber tenido una nueva relación, una relación más a sumar entre todas las que se están aireando, concretamente con un guardaespaldas. Pero es una noticia, es un suceso, porque parece ser que este hombre se terminó suicidando. La verdad es que muchos están interesados en la vida de la reina Leticia y los detalles y revelaciones sorprendentes de las que ha sido objeto últimamente, pero ahora se está escribiendo un nuevo capítulo de esta intriga por entregas, que es la publicación de un rumor, según el cual un escolta que finalmente se suicidó tuvo un afer con la reina Leticia y en este caso sería un suma y sigue. El último dosier del Ministerio de Defensa ha revelado un nuevo y sorprendente capítulo en el escándalo de los amantes de la reina Leticia y parece ser que Felipe, el rey, ponía príncipe heredero, no se han enterado en esta noticia, ha descubierto la existencia de un segundo amante de su esposa, lo que ha llevado a una situación insostenible en la que el matrimonio se encuentra en peligro. Esta es una de las últimas noticias que nos han llegado y también recordar que Jaime del Burgo, cuñado de la reina y según él mismo expresa, amante incondicional de la reina y la reina amante incondicional de él, parece ser que va a escribir un libro, parece ser que las primeras páginas podrían ya estar dando vueltas por, no sé si medios de comunicación o no algunas personas realmente muy determinadas y ojo, parece ser que Jaime del Burgo podría estar negociando una entrevista en una televisión. Bueno, intento no consumir basura, es decir, me parece que ya suficiente basura crea este gobierno y el señor Sánchez como para encima consumir basura y además no estoy dispuesto a incorporarme, a ayudar a desprestigiar a una institución que es fundamental en este país y más en estos momentos. Es decir, la institución de la monarquía que representa la unidad de España, la unidad del reino de España es determinante y personajes como los que tú aducías que es el Jaime del Burgo, no sé cómo se llamará y a Jaime Peña Fiel, al que yo he tenido la fortuna de trabajar en ese mundo, en el mundo del corazón, parece que en su odio a la reina Sofía, no a la reina actual, sino a la reina anterior por un desencuentro que tuvieron a consecuencia de la muerte de su hija por tema de drogas. Recuerdo perfectamente. Me parece absolutamente inadmisible que entremos en este juego, en medios de comunicación tan serios y tan imprescindibles como es este, en estos momentos, cuando se está poniendo en duda, no solamente lo que decía Juan de Dios, la unidad de España, sino intentando, entre otros, directa o indirectamente, bloquear o tumbar, mejor dicho, instituciones tan imprescindibles como es la corona. Estando muy de acuerdo contigo, Luis, no es triste la verdad lo que no tiene remedio que cantaría Serrat. Pero yo, uniéndome totalmente a lo que ha dicho Luis, que estoy totalmente de acuerdo, es que para mí creo que no es casual que surjan campañas de este tipo, con habladurías, es decir, al final es todo habladurías para tumbar precisamente o para desprestigiar una institución que es esencial para la unidad de España. Yo creo que esto, desgraciadamente, son parte de estas campañas que se lanzan para intentar ir dinamitando e ir erosionando las instituciones que realmente se pueden enfrentar y que puedan unir a todos los españoles. Está clarísimo que detrás de esto hay una manipulación, bueno, no hay una manipulación. En mi opinión, quiero decir, si hay manipulación lo que tienen que hacer es denunciar, si no hay manipulación, pues tendrán que actuar. En cualquier caso, naturalmente, esto es utilizado por la izquierda porque lo que necesitan, verdad, es una república en España y no una república de derechas, claro, naturalmente. Eso está más claro que el agua, pero lo que es rigurosamente verdad es que hay una situación absolutamente insostenible en la Casa Real española, absolutamente insostenible. Y se está haciendo eco en la prensa extranjera, en España no, porque en España no hay narices a poner voz a estas noticias y aunque es evidente que es un desprestigio para la Casa Real, la apuesta en este caso sería tomar decisiones. Aquí alguien, creo que fue Bermejo, oiga, si es mentira, denuncie. Y si es verdad, defienda a su mujer, por favor. Evidentemente, el rey no va a entrar en esas chavacanerías y esas estupideces y esas burdos. O sea, la Casa Real no va a decir nada. No, pero para nada. Es que me parece. Es decir, que si tú estás muy convencida, dilo en tu programa como lo estás haciendo ahora mismo. Pero yo soy el rey y no me voy a entrar en esa dinámica de verduleros, de verduleros como el señor este que estuvo aquí, como el señor Jaime Peñafiel y como el impresentable del señor Jaime del Burgo. Y ya luego los otros rumores que tú apuntas del suicidio de un policía porque se había enamorado y había tenido una raíz. Eso son, me parece que son lamentables. Es decir, de verdad, estamos en un país que tenemos una situación muy delicada, muy delicada, que estamos perdiendo realmente espacios de libertad muy importantes y que pongamos en duda y que nosotros demos pie medios de comunicación tan absolutamente serios como este demos pie a esa serie de burdos ataques a la corona me parece impresentable, María José. Vamos a ver, Luis, un momento, un momento. Aquí nos estamos haciendo eco de varios libros publicados de manera absolutamente avalados por sus autores y por la responsabilidad naturalmente que tienen en escribir lo que dicen. Nosotros nos hacemos eco de una situación que naturalmente se está viviendo y que se está haciendo eco fundamentalmente la prensa extranjera porque aquí, pues, parafraseando a Peña Fiel, la prensa cortesana pues no lo hace. En cualquier caso, son personas que han escrito libros, que se hacen responsables de ellos, hay toda suerte de datos y, bueno, más allá de cómo estén las cosas, la realidad es que un medio de comunicación pues también se hace eco de determinada documentación que entiende que está contrastada a las dos personas que se han sentado en esta mesa, Jaime Peña Fiel y Joaquín lo he dicho y se me acaba de ir, ambas personas aseguran que todo lo que han escrito ese libro es veraz. Si no, espero que estén en la cárcel. Pero sí, María José, también hay gente que ha escrito libros diciendo que ha visto extraterrestres. Entonces, el punto es que no hay que dar pie desde mi punto de vista a gladurías y además a cosas y lo digo sinceramente quizás porque tengo la formación católica que siempre me han dicho cuando alguien hace algo que está mal que no digo que aquí se esté haciendo mal en privado y es malo no hay que decirlo es difamar. Pues abundando en la misma línea al CNI y con esto nos despedimos entregó a Juan Carlos primero fotos de Leticia al parecer en un estado deplorable en el piso de la Latina de Madrid. Se nos ha terminado el tiempo pero conozcan esta y otras noticias cada uno sacará sus propias conclusiones. en cualquier caso un gustazo como siempre mi queridísimo Luis Magán por estar con nosotros muchas gracias Juan de Dios hoy no te voy a llamar Jesús Jesúsito de mi vida tú eres niño como yo Fraguas ha sido un enorme placer el placer es mío de verdad muchas gracias por la invitación nacional ojalá te veamos cuando queráis con mayor frecuencia en este estudio nosotros en este plato nosotros nos vamos a ir pero nos vamos con un muy buen consejo llega el fin de semana y lo mismo todavía se pueden hacer las maletas siempre y cuando no estén en Galicia porque hay que votar es así esa es absolutamente fundamental quiero llevarles al Hotel Las Dunas al lugar mágico ubicado en el corazón de la costa del sol en la primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la costa del sol señoras señores nos vamos recuerden el lunes aquí como un clavo el titular y director de este programa Jesús Ángel Rojo y recordarles por favor estén muy cerca de Distrito Televisión durante este fin de semana como siempre su programación y por supuesto programa especial sobre las elecciones en Galicia de esas que te dan infartos buenas noches nos vemos en el próximo video en el próximo video